Esta brecha, entre el río y las montañas, te lleva a un bonito e histórico lugar. San José de Comondú, en el municipio de Comondú, Baja California Sur. Lugar enclavado en la Sierra de la Giganta, cuna ancestral de los cochimíes. Y hasta donde llegaron los españoles a construir misiones para evangelizarlos. Una intervención o evangelización que para lo único que sirvió fue para cambiarle su modo de vida y que finalmente provocaría su extinción. Y aquí venimos a ver las pinturas rupestres que dejaron los cochimíes y también la misión que dejaron los españoles. En muchas partes de México siguen existiendo muchas razas indígenas. Aquí ya no hay. Me dijeron que había pinturas rupestres por acá. Entonces aquí vengo a buscarlas. Pero aquí vamos. Vamos a ver si vamos con las pinturas rupestres. Pues aquí vamos llegando a una de las primeras galerías de arte aquí de la península. En la época de los cochimíes. Aquí sobre este paredón plasmaron su arte. Pero yo creo que debido al mal tiempo, al viento, a la humedad, las pinturas que aquí plasmaron se han ido borrando. Aquí hay desprendimientos seguidos. Aquí hay varios, mira. Toda esa es pintura. Que no se notan mucho, pero... Por lo tenue de los colores. No podemos enfocar muy bien con las cámaras. Pero aquí están. Son muy diferentes a las que están allá en San Francisco. Allá en el norte del estado. Pero esto es lo que hay aquí. A ver si lo distingues. Aquí ya me salí del área con techumbre. Para ver el paisaje allá hacia la Sierra de la Giganta. Me voy a asomar a esta cueva a ver si... A ver si no me sale un puma aquí. Pues este es el área de las pinturas rupestres de San José de Comondú. Y aunque ya no existe, aquí estuvo la misión más grande de todo lo que era California. Lo que conocemos ahora. California, Estados Unidos. Baja California y Baja California Sur. Esto que están viendo es lo que quedó de la gran misión que estuvo aquí. Una gran parte fue dinamitada. Y aquí los dejo. Para que conozcan esto que quedó de esa gran misión. Que todavía está en funciones. La parte exterior y la parte interior. Ya no en funciones como misión, pero sí como iglesia. Todavía siguen dando servicio aquí. Pues esta es una parte de nuestra historia aquí en Baja California Sur. Una parte muy escondidita en lo que es la península. Es lo que está escondidito en el desierto montañoso de Baja California Sur.